Gabriel Carámbula nació en Montevideo, Uruguay, pero cruzó el río de la Plata desde muy joven, junto con toda su familia. Su conexión con la guitarra comenzó temprana edad y ya a los 15 años. Fue uno de los fundadores del grupo de rock blues llamado Los Ratones Paranoicos hasta que por diferencias con Juanse por el liderazgo de la banda decidió alejarse y participar en otros. Proyectos. Hacia el año 1984, funda y se convierte en el líder y vocalista de la agrupación Los Perros Calientes, banda con la que acompañó a Fabiana Cantilo en la presentación del disco Detectives y en la grabación de su segundo disco solista Fabiana Cantilo y Los Perros Calientes. Entrando en los 90 ya con Los Perros edita Cuando la noche cae y perfume y dolor, con el cual obtuvo un disco de oro. Con el clásico, bajo la rambla, entre sus filas, y con una nueva formación fueron los encargados de abrir los shows de Guns N' Roses en River Plate. Ese mismo año, fue parte de la banda estable de Fito Paez en su pico de popularidad dejando su huella con los solos en temas clásicos del músico como A Rodar mi vida, o Circo Vite, con Los Perros fueron teloneros de Paez durante su rueda mágica Tour 93 por todo el país cerrando, con dos estadio B.L.F. Sharsfield repletos. En el año 1994 graba el último disco con Los Perros, titulado Los Perros 4, para después iniciar su carrera como solista, en la cual ha editado cuatro trabajos discográficos.